psicóloga, clínica y educativa, doña Roxana Campos Cubillo. Muy buenas, doña Roxana. Buenos días. Queremos nosotros, desde luego, tratar un tema muy preocupante, un tema que sucede en muchas instituciones educativas y, pues, por supuesto, sucede aquí en el cantón de Pérez Celedón. Y queríamos primero preguntar sobre el fenómeno del bullying o el acoso escolar. Primero, definir, ¿qué es eso? Muy importante. Es un tema, es un fenómeno que está haciendo estragos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. El acoso escolar o bullying, ¿verdad?, en término inglés, implica intimidar, acosar, molestar de forma permanente a esas personas que, que por su forma de ser, pueden ser intimidadas. O sea, no es cualquier persona la que sufre esto, sino que hay el intimidador, el acosador, el matón, porque también se le ha denominado matonismo, que hace esto con sus víctimas, pues sabe a quién puede dirigir ese hostigamiento o ese acoso. ¿Y de qué manera afecta? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de hostigamiento? Bueno, hay múltiples consecuencias. Uno, afecta la autoestima grandemente y con esto, pues, definitivamente la persona se ve anulada, se siente deprimida. A nivel educativo, a nivel de aprendizaje, pues, lo estanca. Es una persona que puede tener un estancamiento serio y, lógicamente, va a repercutir por el resto de la vida si no es atendido en esa condición. ¿Y qué medidas preventivas toman ustedes como psicólogos y también desde las instituciones educativas? Porque me imagino que puede haber una manera de prevención, campañas, tal vez, que los chicos se eduquen de una manera diferente. Definitivamente. Nosotros tenemos que trabajar en equipo, informando, primero que todo, al personal docente de qué es el bullying. Hay mucha ignorancia porque, a pesar de que es un término que se maneja fácilmente, pues, definitivamente tenemos que saber a qué se refiere cuando estamos hablando de bullying. Porque hay otro tipo de maltrato, hay jóvenes que tienen una manera de hablar de forma agresiva, que su medio es así, de impulsivo, pero no es bullying. El bullying tiene esa reiteración sobre la víctima y, lógicamente, si no conocemos nosotros, los que trabajamos en instituciones donde hay niños, donde hay adolescentes, pues, lo primero que tenemos que hacer es conocer y después divulgar esa información a los padres de familia que también tienen que estar muy alertas para identificar algunas señales que dan sus hijos, igual sus alumnos dentro del salón de clases y tomar medidas. O sea, las medidas ya están. Desde el Ministerio de Educación Pública, pues, tenemos protocolos que se manejan a esos niveles, pero también, si no tenemos el conocimiento, entonces, hay una información que ya todo maneja, todo el personal docente debe de manejar, tiene que manejar y, lógicamente, la atención que se da tiene que ser inmediata. Toña Roxana, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos nosotros que un niño o una niña, qué síntomas está presentando para saber si está sufriendo? Porque las consecuencias, creo yo, y se ha escuchado, que pueden llegar hasta el suicidio. Claro. Eso es lo más grave de lo que estamos enfrentando. Bueno, es un estudiante que se aísla. Si lo vemos desde el punto de vista de estudiante, se aísla. Es un muchacho que muestra sufrimiento, que no interactúa con sus compañeros de forma normal, espontánea, sino que se aísla, llora, en la casa no quiere venir, le dice a sus padres que no quiere asistir al colegio, inventa muchísimas cosas para retirarse de la institución o para no venir a la institución, como dolores de cabeza, dolor de estómago, fiebre. O sea, esto no solamente afecta la salud, sino que también es un problema social que debemos de atender y conocer todos. Por eso es tan importante que se divulgue lo que estamos viviendo nosotros con estos muchachos. Por lo general, también a veces llegan con raspones a la casa, los padres tienen que estar muy pendientes de cómo les fue, de verles, de acercarse, de mirarlos a los ojos y de ver qué es lo que está pasando con ellos, con quién andan, cómo se sienten, por qué vienen con ese moretón el día de hoy o por qué vienen sus ropas rasgadas, qué sé yo. Hay muchas formas en las que se podría identificar un niño que está siendo agredido, un joven que está siendo maltratado, intimidado. Y eso, ¿cómo se trata? Una vez que ya está afectado psicológicamente, ¿cómo hacen con el tratamiento para que luego se pueda recuperar? Bueno, necesitamos trabajar directamente en el empoderamiento de esta persona y que sepa que hay personas alrededor de él, ya sea los padres que hagan una buena intervención con sus hijos o nosotros desde las instituciones que les enseñamos ante cualquier situación irregular de este tipo a quiénes acudir. Mire, aquí está esta persona, aquí está esta. ¿Puedes hablar de esto y no necesariamente es una denuncia que te va a exponer? No, puedes hablar de esto y entonces nosotros vamos a tratarlo de manera que nadie sepa que fue usted el que nos dijo. Porque en esto no solamente está el victimario y la víctima, o el acosador y la víctima. También hay un tercero, aquel que está presenciándolo, pero no lo dice. Por alguna razón no lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, estamos involucrando ya a tres personas en este tipo de situaciones. Desde luego esto sucede mucho en edad escolar. No sé si tiene más gravedad a la hora de la adolescencia por ser tan vulnerable la edad. Pienso que es importante a cualquier edad, pero más bien cuando sucede en la adolescencia y el muchacho no se defiende, no lo dice, no lo denuncia, no lo comenta a sus padres, no acude a las personas adecuadas que ya son identificadas en las instituciones a las cuales él puede acudir o ella puede acudir. Entonces, sí, estamos ante una situación muy difícil porque por la edad de este muchacho. Mientras que los niños, que bien es cierto, pueden ser más intimidados, pueden tener más miedo, pueden ser más vulnerables, más sensibles ante este tipo de abusos, pues podrían quedarse más cagaditos. Cuando sucede en la adolescencia, entonces estamos ante un problema ya de personalidad. identidad, donde hay estrés postraumático, o sea, si eso me sucedió en edad escolar, cuando yo era un niño, imagínese que eso se repite, se repite. Muchas veces incluso los llevan a la adultez en la universidad y cuando ya se emparejan, ¿verdad? Y de estos surgen esos abusos a mujeres, esas agresiones y estos crímenes. Y si no, pues como usted decía, el suicidio, ¿verdad? Termino el suicidio. Es como algo que va creciendo si se da desde niño. Si es que aparece en la adolescencia, pues siempre tiene que ver con la personalidad. Por eso nosotros trabajamos en las instituciones tratando de que los jóvenes entiendan que ahí tienen que pasar un tiempo bonito, estudiando, pero en tranquilidad, que no puede haber nada que me impida a mí estar tranquilo dentro del centro educativo y sobre todo yo tengo que conocer a quien acudir ante cualquier situación. ¿Y cuál sería el mensaje para los jóvenes en general? ¿Cómo pueden hacer ellos para cambiar esta situación? Bueno, deben de encontrar la forma de decir lo que les pasa. De ninguna manera callar. De ninguna manera. Tienen que informarse de las personas que están a su alrededor, a los cuales sí. Lo ideal es que acudan a sus padres, a su mamá, a su papá, a la hermana mayor, a aquella persona que le tiene más confianza. Pero si no, en los centros educativos están las orientadoras, está alguna profesora, están, qué sé yo, la jefatura, el director. El director, acudir, no quedarse callado. Esto no puede quedar impune. Tenemos que trabajar mucho con la impunidad. Nosotros debemos denunciar y no debemos de temer de que van a irle a decir a la persona que yo dije, porque los adultos y conocedores de esta situación no vamos a permitir, después de tener conocimiento, de que esta persona siga en esa situación de vulnerabilidad. Definitivamente esto solo se termina cuando todos demos apoyo a nuestros niños, demos apoyo a los adolescentes que sientan ese apoyo y que nos sigan sufriendo. Porque en ninguna parte, ya sea en la casa, que es de donde inicia todo esto, ¿verdad? Si pudiéramos hablar de por qué se da, por qué yo permito que esto suceda, entonces, pues entenderíamos al que sufre de este tipo de abuso. Pero no se queden callados, esa es la palabra, no se queden callados. Y a los padres, denle atención y amor, denle atención y amor a los hijos. Eso es lo que necesitamos. Doña Roxana, muchísimas gracias, un placer haberla tenido aquí y pues saber un poquitito más de este fenómeno y poder aportar nuestra parte para que esto se pueda ir erradicando. Gracias, gracias a usted, doña Cira, por invitarme. Y nos vamos a una pausa comercial y ya casi volvemos con más información.